Bienvenidos de nuevo a The Chainsaw, The Texas Chainsaw, este nombre es larguísimo, tío. The Texas Chainsaw Massacre. Hoy traigo un vídeo de Full Survivor y además, encontrando una manera de poder escapar de la casa, no es broma, en dos minutos. O sea, en dos minutos estar fuera, vais a flipar. Supongo que esto lo parchearán o cambiarán algo para que no se pueda hacer. Es verdad que hay un método por el cual los asesinos pueden frenarlo un poquito, pero está muy roto, ya lo veréis. Dejad un like, gente, por The Texas Chainsaw Massacre y al lío. A ver, estamos juntos, ¿no? ¿Tú eres el rubio o quién eres? Ah, no. ¿Hacéis ruido los dos? Igual estamos otra vez buggeadas como antes. No, no, he visto dos tíos lejos haciendo todo el ruido del mundo. Ya, es que el mío empezó a hacer ruido y he dicho, pues voy a hacer lo mismo. Yo estoy con la otra tía. Es que no es la primera vez que me pasa, que me toca al lado, que el sigilo es opcional. En mi primera parte también metió un montón de ruido, la verdad. Y obviamente no me voy a quedar ahí. Pues va a despertar el abuelo su todo rápido, yo creo. O sea, esta es lentísima pillando cosas, tío, pero lentísima. Joder, el pavo este me voy a dejar todo. Si ves al rubio, huye. Yo estaba en la otra punta, ¿eh, Serpi? En la otra punta. O sea, estás… Si lo ves, huye. Porque el pavo es una batidora de ruido. Ha abierto una trampilla también a tope. Vale. O sea, el pavo es yo jugando al aula. Necesito… Sí, pero eso porque debe ser su primera partida. O le da igual. ¿Eres tú? No, estoy con el Leland, con el que dices que hace ruido y tal. Yo huiría, ¿eh? Me pierdo una ganzuaca ya aquí. Bueno, acuérdate, pues si no sabes, puedes explotear en el mismo lugar, ¿eh? Puedes lutear las dos del mismo punto. Ya, 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 lo sé, lo sé. Estoy buscando las cosas en las alturas. Esta mete un ruido. No, 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 sal, 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 sal. Estoy donde la tía del tuto, la que sale muerta. Yo es que si… Si pillo la puerta que te digo, me piro. Te lo digo, voy a probarlo. Sí, no, sí. Mi idea es ir contigo y probarlo. Pero… Yo estoy donde el rubio, o sea, no sé. Estoy en la sala aquella roja, grande, enorme. Yo estoy ahora mismo donde la puerta queda para la escalera. ¿Eh? Ah, no, estoy con la otra rubia. Vale, voy para el centro, a ver si te veo. ¿Estás haciendo la ganzúa ya? No veo ganzúas. ¿Dónde? Vale, eres tú, ¿no? No. Yo estoy en la puerta azul. Abriendo una ganzúa. Sí, estoy contigo, estoy contigo. Mi ruido, yo no he hecho ruido. O sea, no, no he hecho ruido. No, no, no. ¿La puerta está abierta ya? No. Ah, pues la rubia… Ah, claro, tú eres la otra, la morena. Mierda, 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 mierda. Luego, ¿qué mal abro? Puerta. Vale, entretenle, entretenle. Sí, sí, claro. Voy a entretener a la sesión de que me ha matado una hostia. Vale, a ver, en teoría… Vale, es esa puerta, creo. Me falta arriba, pero me bajo para abajo. Vale, estoy contigo, 13. Voy a probarlo. Vale, me asfalto la ventana. Vale, voy detrás de ti. ¡Levanta, coño, espabila! Es absurdo esto. ¿Asfalto la ventana? Sí, 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 estoy contigo. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡A la libertad! No, está la gata que no habla y tira. Viene, viene… Vienen los dos, vienen los dos. Tú corre para adelante como si… Si muero, muero. Me da igual, ¿eh? Pero tiene pinta de que esto va a funcionar. Te he dado una hostia en breves, ¿eh? Nah, tengo botiquín, ¿eh? Sí, pero te paras, a los ojos te paras del todo. Ah, se ha cansado, se ha cansado, se ha cansado, se ha cansado. Nah, escapamos. Sí, esta mina, está ateo. Nah, 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 que está lejos, se ha cansado él. Con un par de otros se cansa y se queda quieto. ¡Madre mía, loco! ¡Qué roto está esto! Es absurdo, padre. ¡Qué roto! Es absurdo, tío. Te lo he dicho, que lo he visto hacer y he dicho, esto está rotísimo. No tiene puto sentido, tío. No tiene puto sentido. Estaba naciendo fusibles, a ver, no lo he visto, mierda. Pues te lo he dicho, tío, que había una forma de escapar en plan… O sea, yo lo… Si te haces un fusible y te vas con el sótano. No, pero es que la del sótano me ha tocado cuando era Leatherface. Alguien la ha abierto, ¿vale? Está hecho ruido. Y dura un rato abierta, ¿eh? Se cierra sola. Ah, me imagino… Igual tiene este ahí. Tiene pinta de que Connie sabe… Sí, sí, sí. Se ha ido. Y este, que es el nuevo, este no se entera de nada. A ver qué hace. Quiero ver qué hace este, tú. Va a morir. Pobre Frank. No le ha dado tiempo a clavarle la motosierra a nadie. ¿Por qué se mete aquí? Porque no lo sabrá. A que se mete en el pozo. Espérate. ¿Apuñalar a la gallina? Al pozo, al pozo. Aquí se va al pozo, se va al pozo, se va al pozo. 100% se va al pozo. Hombre, ¿eh? Para voy. Claro, es inteligente ese pozo. El guiritu. Pobrecito. Es una pena que el espectador no pueda usar… Bueno, sí, pues el Orejas. No, pero el abuelo a la que corre, o sea, el hook, al hook a la que corre, si das una hostia, se canse, se queda quieto. Pero fíjate al final, un tío que claramente es su primera partida, lo que les está haciendo pillarle. Ya, pero también porque yo creo que el Orejas no lo está usando bien en el muñeco. Pasa que ahora se levantará, ¿no? En teoría, con un poco de vida. Sí, pero es con la mitad. Creo que lo han encontrado. O sea, el Leatherface tiene pinta que tampoco controla el exceso. No, es Fran. No, lo que igual es que no te deja en ese vacío. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Fran, por favor. Fran, venga, dale duro. Ahí, ahora sí, ves. Hasta luego, tío. Dios. Lo que no tengo del todo claro es si la salida que he cogido yo la puede coger cualquiera. ¿Cuál? ¿La ventana? ¿Eh? ¿Qué puedo mirar? Yo creo que no. Es decir, puede cogerla cualquiera, aunque reciba más daño. Me he hecho otra. Iba a cortar ya esto, pero me he hecho otra por probar eso. Tengo curiosidad hasta qué punto podemos romper esta hueá. Estoy contigo, ¿no? Yo estoy con la rubia. Sí, vale, estamos juntos, ¿eh? A veces hacen aquellos ruidos y les pillan y les den. Es absurdo lo rápido que te sueltas con este señor. Sí, ese tío lo hace sub... Mira, 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 ahí están aquellos ruidos. Lo que pasa es que están un poco cerca los cabrones. No. Hombre. El sótano es bastante pequeño. No, no, antes estabais mucho más lejos vosotros. Vale, sale la roja, sale la roja. Muy rápido, ¿por aquí? Sí, ya, pero le damos la ganzúa. No, pero la ganzúa la pillamos por aquí, ya verás. Está el face cerca mío, ¿eh? Sí, le oigo, le oigo quejarse. Está solo que hay una pared entre nosotros y él. No, no hay ganzúa aquí. No. ¡Ay, no, la puta gallina! No se ha ido a la gallina. Era justo lo que iba a decir, que te vas a comer la gallina. Vale, tengo ganzúa a 13 por la sala antes de la gallina. Vale. Abro esa misma puerta, ¿no? Ah, sí, sí, es que esa es la buena, esa es la buena. Pues quédate en esa puerta. Y me cubre su mienta a la oro. Estoy cogiendo una ganzalla también, por si acaso. Sí, vale, me parece bien. Vale. ¿Esto dónde cojo en esta? No parece que me guste. Short cut. Hay veces, tío, no sé cómo, que no oigo al Leatherface o a quien sea venir y me lo encuentro de cara sin haber oído latido ni nada. Porque antes de hacer nada tiene que hacer en la motosierra. Si no hace en la motosierra va como en estilo. ¿Eres tú este? Sí. Vale. No, abro yo, abro yo. Vale. Está cerca, está cerca alguien, ¿eh? Está cerca, pero está al otro lado, creo. ¿Vas abriendo? Puede ser que no estén campeando la entrada, ¿eh? Tiene toda la pinta de que no están campeando esta puerta. No, no, lo oiría mucho más fuerte. Primer tercio abierto. Vale. ¿Ves dónde estoy yo, a tu izquierda? No veo nada, solo veo la puerta. Vale, viene Leatherface, creo, ¿eh? Va a dar la vuelta. Bueno, a ver, tiene que... No, no, se va, se va, se va. Está abierto. Vale. Bueno, es el momento de la verdad. Venga, a probarlo. Yo voy full W. Aquí habría que correr, ¿eh? Porque en verdad nos detecta esto, piénsalo. Venga, dale. Sí. Let's go. No tiene puto sentido, chaval. ¡Vamos! ¡Levanta, levanta! Vámonos. Vámonos. Speedrun. No tiene puto sentido. Speedrun. Speedrun. Que llevamos dos minutos de partida, el 13. Ya. Nada, esto lo parchearán, seguro. A ver... A ver, que también tiene sentido que los de arriba tengan que pushear primero a hacer el generador, en verdad. Tiene sentido, ¿no? A ver, tienes tiempo para fumarte cuatro porros y hacer el generador siendo Shaggy o el Orejas. Mira, ahí viene el killer. Yo venga. Yo venga. ¿Quieres puntos o no quieres puntos? ¿Que nos quedamos aquí? Sí, sí. Cuando sale el abuelo nos movemos. O sea, ya se ha dado la vuelta, se ha rajado. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo curar? Te curo. Sí. ¡Oh, 13, por favor! No, no, yo lo he visto en el estómago, no te flipes. ¿Yo no? No, no, estómago. Pull el estómago. Venga, darle de beber al abuelo. Hostia, esto va a pasarlo, ¿sabes? Esto, esto. Si esto fue lo que hice yo mientras te estaba esperando, antes de volver a juntar. No, no, me refiero a llegar aquí, el killer ahí mirando y tú haciendo t-backs aquí. Ah. ¿Sabes? Lo mismo, lo que pasa en DVD, dices, ¿no? Sí, más o menos. Lo que pasa en DVD es un t-back más agresivo, más, ¿sabes? Hace falta un trámite extra para... Vámonos. Vámonos y vamos a observar. Quiero que vean ahí, han escapado y digan, mierda. Tú estás por un lado y salgo por el otro, ¿vale? Perfecto. Aquí encontrará un policía primero. He marcado el speedrun por esperar a ella, pero bueno. Había que hacer un poco de speed-back. O sea, de speed-back. ¡Otro! Va otro por la puerta esa, ¿eh? El Sony. Le persigue el... Ah, no, le pillan ni de coña ya. Y Ana está en la mierda. ¿Le pilla? No sé si le pilla, le pilla, ¿no? ¿O sí? Sí, le pilla. El Leatherface puede pillarlo. ¿Pero el Leatherface cómo hace para sprintar? No lo sé. No sé si... Porque tiene el botón de acelerar motosierra. Pero este, ¿por qué no corre? Para correr, ¿por qué no corre? No lo sé. Pero, oye, le acaba de cagar because yes. ¿Pero por qué no corre? Con el espacio corría y se escapaba. Sí, 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 sí. No, y con el Mayus. Con el Mayus hubiese ganado mucha más distancia. No, con Mayus igual iba. Eso no lo sé. Y esta no sé qué está haciendo. Ruido. ¿Pero por qué vuelve a entrar al sótano? No lo sé. Le gustará. Ha hackeado una puerta al sótano para volver a entrar dentro. ¿Cuánta vida has perdido? Saltando ahí mucha. Te diría que la mitad, más o menos. Pero te da igual. Ya, sí, sí. Y si no, con un botiquín te lo echas mientras tal y corres. La única diferencia es que con el botiquín te pueden coger. Pero vamos, que te da la vida de sobra. Han matado a dos. Camino este, camino este. ¿Con quién estaré? ¿Con alguien que sepa que hay que hacerlo chill? ¿O con alguien que no lo sepa? ¿Qué opináis? Tiene pinta de que esta lo sabe. Aquel de allí no. Perfecto. Bien. Hostia, no es fea de canse. A ver por la puerta, tú. Pasando. Para ver si me ubico. Uy, va. Tiene que ser un killer, ¿no? A shortcut. Que vaya hasta delante. Entra a abrir aquí. Te acabas de poner la ganzúa para abrir la pu... Hay alguien ahí delante, tú. Vale. Ok. A ver, una ganzuita por aquí. Que esto, salud. Salud. He oído. Abre la puerta, Leland. Corre. Esto debe ser bug que se pueda revisar varias veces o algo. Yo creo que debe ser bug. Pero cuando está revisando pone... Ya se ha revisado. O sea, parece que esté preparado para ello. ¿Sabes? Esta no es la puerta buena, pero... Supo que me sirve. ¿Qué has hecho? ¿Has fallado? What the fuck? Ah. Creo que están ahí en ese lado, eh. Vale. Tú. ¿Qué hacemos todos aquí? ¿Qué hacemos todos aquí? Vale. Esta es la zona roja. Esta es la buena. Creo que no me ha visto y no sé qué está haciendo. Vale, creo que me ha visto. Dale, dale. Opa. ¿He hecho ruido? No sé dónde da. Se ha ejecutado a Chifi. No sé dónde va a dar esto, la verdad. Igual nos han puesto ya la trampa del... O sea, el generador, eh. Igual está el generador ya puesto. Han dejado la puerta abierta. Digo, no es esa puerta, ¿no? Mierda no es. Me cago en la puta. Es un poco lío, eh. Oye, ¿aquí no estaba el abuelo? Ah, es esa, ¿no? No, no, esa no es. La de antes. Esta es, esta es. Media vida he perdido, sí. ¡Uy, está en rojo! Vale. Está en rojo. Vale, falta una ganzúa para... Cerrar esto probablemente. O sea, para cerrar, para abrir. El generador, digo. Que también os digo, no sé dónde está, la verdad. Porque podría estar por aquí, ¿no? Ah, es aquello. No, aquello es donde poner la manija. Acaba de saltar por la ventana a alguien. O sea, si hay aquí una ganzúa, puedo ir pirada por aquí, ¿eh? O sea, que no sé si hay que hacer... Mierda. Esa batería que esté encendida, ¿quiere decir algo? ¿Esto para qué es? Apagar. ¿Qué apagas? ¿Lo de la puerta esta? Esto no sé qué hace. Ah... Uy, va. Es una ganzúa, esto. Aquí ha venido alguien, ya. ¿Ganzúa es esto? No es una caja random. Ah, sí, sí es. Vale. Oigo pasos. Tío, está un buggerón. A veces oís tus propios pasos varias veces. Esto entiendo que será lo que dura el grito. Entiendo, no lo sé. Venga. Vale. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Nice! Y sí, ha molado, en verdad, tío. En verdad ha molado. Si una salida no está bien... La idea me gusta. La idea me gusta. Esta está un poco en la mierda, la verdad. ¡Qué crack! Voy a pasar Snicky al lado del Leatherface para posterior saltar una ventana. Haciendo muchísimo ruido y perdiendo media vida. ¿Se va a tirar al pozo? ¿Qué quiere volver a entrar en la ventana? Está en rojo, ¿no lo ve? Yo la dejaría llegar y ver qué pasa. En teoría puede llegar. Yo creo que va a llegar. Lo que no sé es qué pasará cuando llegue allí. Pero mira para adelante. O no, a usted la matan. Se ha andado entre ellos. ¿Qué coño? Este podría ser yo, si no yo voy a ver que estaba en rojo. Esto en teoría, este juego iba a ser súper explícito y tal. Y lo han hecho aún más light que DVD. Esto ha sido muy bien porque lo hemos hecho todos nosotros. Lo hemos guisado nosotros todo. Y hemos hecho ahí todo. O sea, pro. Pro player. Soy... Ah, soy la que puede atravesar la ventana sin daño. Hostia, se ha encendido un segundo el micro al final. ¿Lo habéis visto? Vale, a ver. Está la roja ahí delante. Vemos aquí una ganzúa. Lo tenemos, ¿eh? I have to get out of here. Una ganzúa tonta, ¿no? Alguien cerca. Vale. Una ganzúa estaría muy bien, la verdad. Hasta lo abriré súper rápido también. Que hay aquí dentro, a ver. Una ganzuita, perfecto. Esto le cuesta más. Rebuscar le cuesta más. Llegar hasta abajo y dos. Buah, esta es lenta, ¿eh? Esta es lenta. Vale. Vale. Uy, ¿eso qué ha sido? Ha sido una puerta, eso, ¿eh? Pero una puerta cheta, ¿no? Es una puerta potente, creo. Voy a pedir el medicamento este. Vale. Vale, voy a intentar... La han abierto. Es esto lo que ha hecho el ruido. Vale. Pues voy a intentarlo. Pero no lo entiendo. O sea, han abierto la puerta y no sé si... ¿Habrá abierto uno? Ah, no, espera. Esta no es la puerta, ¿qué coño? ¿Dónde está la puerta? Ahí me estaba moviendo. Soy gilipollas. No, no, no. No he pensado. No he pensado. O sea, estaba pensando en la puerta, por qué no estaba abierta y por qué luego sí y tal. Venga, se viene spiltran, ¿eh? Tengo a alguien... Voy a hacer tres. Cuatro puedes hacer. Uy, qué susto me ha dado. Sabía que tenía alguien aquí, ¿ves? A ver. No, por aquí no es mierda. Allí, allí. Aquí, aquí. Mira qué poca vida pierdes, tú. Qué diferencia. La vida que pierdes. Flipas. Está verde. Nah, speedrun. ¿Me sigue alguien? Sí, venía uno, pero me está viendo desde la ventana. Hasta luego. Pero no... Buah. Como me lo cierren ahora por haber hecho el t-back, verás. Justo al llegar me lo ponen, el generador. En verdad, es que me conviene correr solo por el tema del... Del esto, ¿eh? Es cierto. Y... Somos libres. Somos libres. Está viniendo a buscarme. Pero no. No, viene el amigo. ¡Corre! Vente. ¿Quién es este? Este es el otro. O sea, es un poco malo, ¿eh? Pero ojalá se lo enciendan en la cara, tío. Sería muy gracioso. Viene también el otro. Espera, no. ¿Quién viene? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha curado? ¿Se ha curado? Ah, vale. Se ha curado. Y le sigue el asesino. Ah, no. Le pone a 30-backs también. Se le pone a 30-backs. Es la verdad. Hostia, ojalá se lo enciendan ahora, tío. Se pone la cara. Le pilla, 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 le pilla. Uf, le ha dado una hostia, ¿eh? Le ha dado una hostia. Le ha dado una hostia, ¿eh? Hostia, me hubiese gustado que lo hubiese pillado, la verdad. Me hubiese... Este está escondido. Este que está haciendo la del... Ah, está haciendo la puerta del... Uf, a este le queda camino, ¿eh? ¿Tiene otra ganzúa? No. Lo hace manteniendo. Ok. Tiene que llegar allá al final. Pues le hace falta una ganzúa. Si no, si no, otra ganzúa no... No. Esta... Esta tiene un tío al lado. Ahí va. Es que estar aquí abajo todavía... Al principio el sótano es una fumada. O sea, parece que es esto de un rato ahí encerrado. No sabes ni cómo salir. Vale. Este está volviendo para atrás. Yo creo que este está afuera. Esta está... Esta está... Está un poco perdida esta, creo. Este está afuera. Este se escapa. 100%. Ahora ya podría hacer ruido. Porque entre que vienen y tal... Esta es la última. Tiene dos salidas abiertas. Pues sí, se pira. Escapa. No, no. Esta es capaz de correr para allí, ¿eh? Es capaz. Está electrificado. No, se ha electrificado. Qué buena. Nada, esta la tiene imposible. Bueno, imposible no, pero tiene muy difícil. Tiene muy, muy, muy difícil. Va a intentar ir a la puerta y se va a electrificar. O lo ha visto, que está electrificado. Creo que lo ha visto. Lo va a intentar. Menuda electrificación. No. Ya lo ha visto. Ahora sí que lo ha visto. Nah, esta está muerta. No sé... No sé qué debes de poder hacer para escapar a una situación así, la verdad. Es buena. No sé qué debes de poder hacer a una situación así para escapar. Supongo que... Bien, Leatherface. Buen sitio para ponerse, la verdad. La caza ha terminado. Let's go. Dice, ha matado a uno, ¿sabes? El camino este. La caza, 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 la